Había un ambiente de almenza alegría en la casa de Rabbi Yitzhak, el papá de Rashi. Entonces se llama Shlomo Yitzhak, Yitzhak era su papá, y él se llamó Shlomo, Salomo, cuando le dieron la noticia a su esposa sobre el hijo que en el futuro iba a nacer de sus extraños. Empezaron a esperar que se cumpliera esa promesa. Cada día, cada día, crecían las expectativas y la alegría. Pero junto con la alegría había un temor en sus corazones. Era muy difícil la situación de los judíos en Francia y todos los países de Europa católica. Porque los gobernantes católicos no eran personas tolerantes, no eran personas cultas tolerantes. Y no, por supuesto, ellos no aceptaban la sabiduría judía. Ellos no supieron honrar a los judíos. Y tampoco el trabajo de los judíos y la labor que hacían en esos países. Por ejemplo, no era como la España musulmana, en la cual en el siglo, en ese siglo XI, era muy bueno para los judíos. Que era como se llamaba la cultura de hora judía en España, por los árabes. Porque los árabes tocaban la misma sabiduría. Las aspiraciones eran aumentar el conocimiento en sus tierras. Y en ese entonces, los católicos buscaban el desconocimiento del pueblo para ellos gobernarlos con más facilidad. En Francia y en Alemania ocurría esto. El populacho, como se le llama, tenía que ser gente que creyera ciegamente en el catolicismo. Y no podía haber ninguna religión que se lo pusiera, por ejemplo, el judaísmo. La vida de los judíos y sus bienes estaban siempre en peligro constante. ¿Por qué? Porque ellos, en esos países, se practicaba el despojo, la envidia, etc. Pero, a pesar de todos esos problemas, los judíos nunca se desesperaron. Y los judíos y los judíos trataban de alejar de cualquier incidente, de cualquier provocación. Se ocupaban simplemente de la Torah, que es la jokmah, la sabiduría más importante del pueblo de Israel. Y cuando los goyín, los no judíos, los molestaban, ellos no trataban de contestarles ni de... La vida casó en este ambiente de tanta incertidumbre. David, Itzhak y su esposa tenían miedo de traer al nuevo niño. La mamá de Rashid siempre cuidó mucho los cuidados intensos de la mamá y el papá, mientras se le embarazó. Un día, la mamá de Rashid... Fue para hacer su diligencia, su cintura en la mano, yo haciendo el colíbo de las flores de la mano. Cuando iba a la sinagoga a rezar, ella llegó, pasó por un callejón estrecho, y de pronto, frente a ella, en ese callejón estrecho, venían jinetes sobre caballos y en gran velocidad, frente a ella. Se asustó mucho la mamá de Rashid, pero no tenía de dónde escaparse, no podía. Era, como dijimos, era un callejón muy estrecho. Y los caballos no paraban. Los clientes no hicieron nada para pararse. Es más, se reían y se burlaban. Y bueno, no importa, vamos a atropellarla. Pero los judíos estaban en las casas a la esposa de Rabbi Yitzhak. Estaba en peligro en mente y no podía hacer nada. Y empezaron a alarmarse y a gritar con voz muy fuerte. Desde las ventanas vieron. hoy, 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 decían, ay, 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 amo del mundo. Los jinetes. Los jinetes se acercaban más, más, más a la madre de Rashid. Y que la cual pensaba que ya iba a fallecer y le preocupaba más su hijo que ella. y veía aquí al final del hijo que le iba a nacer. De pronto, ella es tomada de, por algo, o por alguien de la, de la pared, de la pared, de la, del callejón. Y se pega a la pared y dice, Shema Israel. Ella está sintiendo los caballos encima de ella. Y ocurrió un milagro. En el lugar donde ella se paró pegada a la pared, se hizo, se hundió la pared a la misma figura de ella, formando la figura del cuerpo de ella. Shema Israel. O sea, había una persona que la había agarrado. No seamos una persona, era un ángel, pero la agarró y cuando ella se salvó pasando los besos, se, y ahí, en la, en ese mismo, en ese mismo callejón quedó ahí la figura de un hombre y la madre de Rashid. Por pronto, los clientes vieron para atrás, vieron esas, se ajustaron y siguieron su camino. El resto de las personas estaban en silencio sobre el gran milagro que había ocurrido en ese lugar. Empezaron a agradecer a Shem por su gran portátil. la madre de Rashid. También alzó sus brazos, tenía en su mano el sidúr, empezó a dar gracias a Kadosh Baruchó. Se dio cuenta que era por el mérito del niño que llevaba dentro de ella. esa figura hundida, se hundió la pared, el muro que está en la ciudad Barmaysa. Hasta hoy en día está allá y todavía está hoy imposible observar. pasaron muchas semanas desde que ocurrió esto y la alegría de la pareja llegó cuando nació en la ciudad de Troyesh, de Troya, su hijo, único hijo que su rostro alumbraba, sus ojos brillaban, daban luz a toda la casa. más alto más alto bendecían a la pareja feliz todos los todos los vecinos y amigos. Ahora tenía un hijo varón y cuál tenía que hacerse entonces en Mila la circuncisión. Por supuesto la celebración iba a ser muy discreta por la por lo pobre que era y por la situación del país. no podía ser una ceuta grande pero la alegría estaba en su rostro y de su esposa. Entonces ahora tenía que cumplirse el y cumplir la promesa de esperar a el santaje el padrino que iba a tomar el niño en sus piernas para que sea bendecido para que sea una luminaria para todo el mundo. Baruch Hashem Beho Lama Mende Amén.